Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor te quiero Sin ti mi vida no te da sueños Ven dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Vente vida mi amor, alegra mi corazón Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Vente vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Vente vida mi amor, alegra mi corazón Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Vente vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Cielo azul Cielo azul, son tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca Como olas, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Vamos a decirte, chavos y dame un beso Vente vida mi amor, alegra mi amor, alegra mi corazón ¡Gracias!